Dios tiene un mensaje claro contundente sin ambigüedades para aquellos que están esperando por un milagro que están esperando el cumplimiento de una promesa pero también Dios en esta palabra te desafía a ti que nunca quizás tuviste un encuentro con Jesús o le rendiste el corazón a hacerte responsable de la forma como quieres ver la vida y hay dos formas de ver la vida tú la ves la vida como una prueba donde Dios va a usar toda clase de escenarios y circunstancias y problemas y necesidades y desafíos para forjar tu carácter y para revelarse a ti a través de sus atributos como un Dios fiel, como un Dios poderoso, como un Dios sanador, como un Dios protector como un Dios que es tu escudo o la ves la vida prácticamente como algo que te debe como simplemente una experiencia de existencia donde la vida no te ha sonreído y empiezas a buscar un sinnúmero de argumentos para justificar tu estado en el que te encuentras déjame decirte, la vida es una prueba, Dios te la dio, te la regaló pero Dios al mismo tiempo te desafía a que tú asumas la responsabilidad de creerle como lo hizo con Josué escucha lo que dice la Biblia en Deuteronomio 30, 14 en adelante porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Dios le estaba diciendo a Josué, Josué mientras tú no decidas atesorar mi palabra, vivir por mi palabra y tomar una decisión de creerme y avanzar Josué el cielo no se mueve, mi presencia no se mueve Josué eso es hasta aquí has visto mi mano poderosa, mis milagros, mis prodigios has visto la forma como me he movido con Moisés y con este pueblo pues llegó el momento de que tú te conviertas en un ejecutor de todas las cosas que yo quiero hacer tengo todo el deseo de que entren a la tierra prometida alcancen sus sueños, alcancen sus objetivos, sus metas por lo que siempre han esperado la promesa pero tú eres el encargado de hacer que esas promesas se cumplan por eso dice la palabra está en tu boca he puesto a mi creación como testigo de que te estoy dando a ti la responsabilidad de decidir Josué si entras o no entras muchas veces estamos esperando que Dios lo haga todo muchas veces estamos molestos quizás con Dios o confundidos o desanimados y olvidamos que somos nosotros los que tenemos que tomar una palabra creerla y declararla mientras avanzamos y hacemos una gestión Dios muchas veces opera de forma inmediata a veces lo hace progresivamente a veces tiene su tiempo pero tu trabajo tuyo no es cuestionar los tiempos tu trabajo es creer y cuando la promesa no llegue espera confiado espera adorando a Dios espera creyendo que los tiempos de Dios son perfectos el Rey David este hombre de tanta gloria, victoria, riquezas y todo lo que Dios pudo hacer con él en algún momento de su vida dijo pacientemente esperé a Jehová y su oído se inclinó a mí y me sacó del lodo cenagoso eso es, se estaba hundiendo pero esperó pacientemente y dice que Dios le respondió lo levantó y una vez más le mostró su favor y su victoria así que creo que este es el tiempo donde mientras el mundo está en caos Dios está predispuesto a mostrarte que Él sigue siendo fiel Dios en medio de lo que tú estás viviendo y en medio de lo que yo estoy viviendo espera que por una palabra nosotros podamos levantarnos y seguir creyéndole así que corre al altar llama y pon el nombre ahí de tu problema tu necesidad de repente es un problema en la familia es un hijo es el negocio eso es, es la realidad que está viviendo tu país no importa decía Don Jonás hace un instante a Dios nada le lleva a Dios nada lo toma por sorpresa eso es, Dios nunca está fuera de control es más, Dios siempre está en control de todo lo que te puede estar pasando pero recuerda la vida es una prueba vas a ser probado en tu fe vas a ser probado en la espera vas a ser probado en tu familia vas a ser probado en tu salud aún en la forma como manejas la bendición y el éxito Ezequías fue un hombre que le imploró a Dios y le dijo que le preserve la vida y sabes que hizo Dios le preservó la vida y Ezequías se olvidó de Dios luego se humilla y se arrepiente y Dios lo bendice y lo prospera a tal punto que la gente venía de otros lados para saber cuál era el éxito de él tanta bendición que tenía este hombre pero dice que cuando Dios lo rodeó de bendición se apartó de él para probarlo eso es Dios quiere saber qué hay en tu corazón y hasta dónde estás dispuesto a pelear por una promesa que Dios te ha dado creyendo, avanzando dando pasos de fe me llama poderosamente la atención que Dios le dice a Josué volviendo al texto he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición tú no solamente eres responsable de decidir por creerle a Dios eres responsable de las generaciones que vienen detrás de ti que te puedan ver tus hijos creyéndole a Dios en medio de la prueba en medio del momento difícil en medio de la aflicción que puedan ver a un hombre o a una mujer de rodillas diciendo me niego a dejar de creer en Dios Dios dio una palabra para mí yo la creo voy a incluso a morir si es necesario esperando en esta palabra que ellos te puedan ver de esa forma y te puedan ver también glorificando al Señor exaltando al Señor por las victorias que Dios te dio todavía no ha terminado el año querido hermano querido amigo así que levántate renueva tu compromiso con el Señor el compromiso tiene que ser hasta el final sin importar lo que pueda pasar esos son los hombres y las mujeres que hacen a ti del corazón de Dios esos son los hombres y las mujeres que agradan a Dios así que levántate corre al altar vamos a estar orando en unos minutos más por tu petición por tu necesidad 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 arse